Acción Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto Tomando tranquilamente montado en mi camioneta Yo sé que estoy en la calle pero no molesto a nadie Cargo whisky y una cava llena de puras cervezas Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto Tomando tranquilamente montado en mi camioneta Yo sé que estoy en la calle pero no molesto a nadie Cargo whisky y una cava llena de puras cervezas Me corrieron de la casa y aquí cargo la maleta La ropa con los zapatos, toda esa vaina revuelta Y lo juro por Dios santo no pisarle más sus puertas Porque soy un hombre macho que tengo mucha pureza Y aunque amanezca borracho de mi pecho saco fuerza Pa' no seguirle los pasos a esa murre sinvergüenza Y ya estáis Y ya estáis Buscaré un nuevo horizonte, no importa que sea en el monte Voy a matar el guayabo mañana cuando amanezca Ya me encomendé a las ánimas para no botar mis lágrimas Tampoco quiero dar lástima por esa mujer perversa Buscaré un nuevo horizonte, no importa que sea en el monte Voy a matar el guayabo mañana cuando amanezca Ya me encomendé a las ánimas para no botar mis lágrimas Tampoco quiero dar lástima por esa mujer perversa Desde hoy en adelante mi corazón la detesta Que ella siga su desplante, yo seguiría riendo suelta Durmiendo no sé hasta cuando solito en la camioneta Sagrado Dios poderoso, perdóname estas ofensas Voy a ir a calabozo a bañarme en la represa Pa' quitarme lo baboso que me dejó esa mafleta